Amigos, un médico del hospital Brinkerman Woman en Boston envió hoy un mensaje muy importante a la comunidad hispana. Él asegura ver un incremento preocupante de casos del COVID-19 entre los latinos que visitan las salas de emergencia local. Carolina Peguero conversó con él en exclusiva y nos amplía. Lo que yo estoy viendo es que hay una proporción muy grande de pacientes latinos que están entrando al hospital y me pareció muy claro. Ante la rápida propagación de casos de coronavirus en el estado de Massachusetts, el doctor Sánchez ha sido uno de los médicos esenciales del hospital Brinkerman Woman en Boston que lucha en contra de la pandemia y asegura que ha visto un aumento dramático en pacientes latinos. Hay enfermedades que nos afectan más que a otras comunidades, por ejemplo, la presión alta, problemas de la razón, diabetes, que eso a uno le baja el sistema immunológico para poder pelear contra un virus como COVID-19. Debido a estos datos históricos entre las comunidades hispanas, el doctor explica las razones por las cuales se ha visto el incremento de casos entre los latinos visitando más frecuente las salas de emergencias. Todavía tienen que trabajar porque son considerados, digamos, esenciales en trabajos como, digamos, de servicio, en trabajos de, digamos, que es Uber o limpieza, porque muchos de esos trabajos tampoco tienen seguridad. Y el doctor Sánchez envía un mensaje muy importante de cómo protegerse y proteger a su familia del mortal virus. De igual manera, el médico aseguró que si siente síntomas de COVID-19, no tema visitar su doctor de cabecera o un hospital, ya que no importa su situación económica o estatus legal y será atendido. Carolina Peguero, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.